Cantar de mi cama, hay días que me siento súper atrofiada, dejo de trabajar un tiempo y vuelvo a trabajar, porque mi vida está totalmente deshecha, yo me siento súper mal porque Frida no merecía nada de esto, no sé qué pasó, yo no sé si Mariana algo tramó, porque ella de un principio a mí me la negó bastante, hasta que yo le mostré pruebas.